...y tratando de vender un artículo, si la persona no lo conoce, nadie lo va a comprar. Entonces siempre tuvimos claro, y hemos tenido claro, que aquí el propósito, y como yo hacía eso la semana pasada, cuando nos reunimos la vez anteriores, que el propósito de esta fundación no es más que disminuir los índices de mortalidad por causa del cáncer dentro de la comunidad latina. Yo recalcaba, y lo voy a seguir diciendo, que las estadísticas y los números son alarmantes. Nosotros los hispanos somos minoría en este país, sin embargo, en cuanto a mortalidad por causa del cáncer, somos mayoría. Duplicamos, no somos mayoría por dos o tres números, duplicamos la mayoría en cuanto a mortalidad. Números alarmantes. Y eso no es porque el cáncer es más común dentro de los latinos, es simplemente porque cuando el hispano va a buscar servicios, ya es muy tarde. Cuando el hispano va al médico, el mal está muy avanzado, y lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer. El propósito de nosotros hacer esa caminata fue crear voz de alerta. Quisimos lanzarnos con todo lo alto, cosa de que se nos diera a conocer, y darnos respetar. Y así nosotros existimos, exigimos que se nos den servicios en nuestro idioma. Y hay una comunidad que lamentablemente no tiene los recursos necesarios para recibir el tratamiento que merece. Sin embargo, esos recursos sí están disponibles, y eso es lo penoso, que los servicios sí existen. Aquí hay servicios gratuitos para todo el mundo, independientemente de su estatus legal. Sea usted indocumentado o no, puede acabar de llegar a que hay servicios gratis. Hay una ayuda del gobierno, hay un Medicaid que te ofrece servicios en cualquier centro totalmente gratis. Sin embargo, la gente no conoce esto, no se cuida, no se atiende, porque no conoce sus derechos. Entonces nosotros queremos dar ese tipo de educación a la gente. ¿Para qué? Para reducir los números de mortalidad dentro de nuestra comunidad. Estamos preocupados por crear conciencia. Por eso este año entendemos que la caminata es más simbólica y más importante que lo que fue el año pasado. El año pasado nos dimos a conocer, el año pasado dijimos, nosotros existimos, nosotros estamos aquí, la necesidad está pendiente. Este año que estamos diciendo, ya que existimos, queremos los servicios y lo queremos en nuestro idioma, entonces nosotros queremos ser la voz de esas personas. Precisamente porque hemos venido haciendo un trabajo serio y porque hemos venido alzando la voz, es que no han, otras organizaciones se han acercado a nosotros, nos han invitado a ser parte de ellos, y nosotros somos la cara latina y la cara hispana de American Cancer Society. Es un privilegio para nosotros ser eso, pero qué bueno, porque eso es símbolo de que nos están reconociendo y nos están dando el prestigio. Necesitan otro dato importante que acaba de surgir y lo quiero compartir con muchísimo orgullo, con muchas gracias a todos ustedes porque es nuevo, incluso algunos de los de la directiva todavía no lo saben. A partir de este miércoles nosotros estaremos abriendo una oficina patrocinada por la Universidad de Columbia, donde vamos a estar recibiendo personas y vamos a estar dando servicios directos. Donde vamos a estar ofreciendo servicios directos a nuestra comunidad, vamos a estar trabajando desde el centro del Alto Manhattan, vamos a estar ubicados en Fall Washington entre 177 y 178, una servidora va a estar ahí dos veces a la semana, vamos a tener un equipo de voluntarios que va a estar otros dos días a la semana, y eso es parte de los logros que nosotros hemos ido cosechando, y yo me siento muy, muy, muy privilegiada con que eso haya sucedido por nosotros, porque no estamos hablando de una institución cualquiera, estamos hablando de una de las universidades más prestigios del mundo, que es Columbia University, y aparte de eso venimos con el respaldo del Instituto del Cáncer, que cualquier persona que necesite ayuda o intervención inmediata, tenemos donde referirla, es decir, que estamos sembrando, hemos ido sembrando y estamos cosechando, estamos muy contentos de que Latin Faces verdaderamente va a ser, y es la causa que une a los hispanos en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un privilegio anunciar esto, porque yo me siento tan, tan agradecida de que nosotros vayamos a recibir ese punto de acogida, porque es la respuesta a muchísimas preguntas que tiene la comunidad, porque la gente dice, ok, ustedes hicieron un evento, hicieron una caminata, y ahora qué, esos son los resultados, eso es lo que viene, eso es lo que estamos haciendo, esos son los pasos que estamos dando. Y eso no se detiene ahí, porque para muchos de ustedes que no lo saben, Latin Faces no es simplemente un proyecto local, nosotros tenemos nuestras oficinas, y son en la República Dominicana, nosotros tenemos el proyecto establecido allá, somos una institución totalmente independiente, con una meta totalmente diferente, las necesidades en la República Dominicana son diferentes a las de aquí, aquí la necesidad es educar a la comunidad, en la República Dominicana es proveer servicios, porque allí si no te mata la enfermedad, definitivamente las recetas te llevan. ¿Por qué? Porque hay pocos recursos, aquí están los recursos, la persona no los conoce, allí no hay recursos, entonces queremos satisfacer y trabajar en esa necesidad. Antes de continuar con el próximo tema, quiero darle la bienvenida a una persona a la cual nosotros estamos muy, muy agradecidas, muy agradecidas, y la sentimos como la madrina, el hada madrina de Latin Faces, que es la cara hispana de lo que es la American Cancer Society, Rosemary Pérez Bell, quien es la persona que nos dio la bienvenida, nos recogió con los brazos abiertos, nos llevó a la institución, y ha estado defendiendo este proyecto con uñas y dientes, diciendo, que esta gente se merece una oportunidad, y no ha merecido estar muy bien agradecidas, gracias por acompañarnos una vez más. Cuando nosotros comenzamos a organizar todo lo que iba a ser caminata, yo no estoy tratando de repetir lo que se dijo la semana pasada, simplemente como hay caras, me voy a intentar que ustedes sepan dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son las metas que nosotros tenemos. Nosotros decidimos hacer esta caminata con la intención de que los servicios vinieran a nuestra comunidad, pero lamentablemente, económicamente no tuvimos la respuesta que esperábamos por varios factores. Uno de ellos fue que nadie nos conocieron, no dieron el voto de confianza, yo no lo culpo porque imagínate, no nos conocen. En segundo lugar es porque tuvimos muy poco tiempo para planear la caminata, y la hicimos prácticamente de trinta a corazón, dejándonos con un déficit de casi 8 mil dólares, pero qué bueno que el trabajo se hizo porque los frutos vendrán y vamos a cosechar. Entonces, este año queremos evitar todo ese tipo de inconvenientes, y para hacer eso, nuestra caminata este año va a ser el 30 de septiembre, va a comenzar en la 145 de Riverside, en Riverbank Park, va a ser el lugar donde nos vamos a reunir, desde ahí comienza la caminata, empiecen a practicar y a caminar, van a hacer los zapatos cómodos, comienzan en la 145 de Riverside, y termina en Dykeman y Broadway, donde mismo terminó el año pasado. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a hacer algo totalmente diferente, no es simplemente que usted se ponga los zapatos, va y camina y diga, yo apoyo, lo uso contra el cáncer, no, nosotros queremos educar a la comunidad, por eso, este año, después de la caminata, vamos a hacer un día de evaluación del cáncer totalmente gratis, donde se van a estar haciendo pruebas de médula ósea, se van a estar haciendo mamografías gratis, se van a estar dando citas para el Papa Nicolau totalmente gratis, independientemente de su seguro médico o no, se van a estar dando pruebas gratuitas para personas mayores de 50 años de cáncer de colon, es decir, nosotros planeamos tener por lo menos 10 unidades móviles, apoyando esa causa, haciendo evaluaciones para que los latinos no tengan excusa de que no se han hecho su evaluación, porque no tienen donde ir. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo, es algo, es grande, es un proyecto ambicioso, se puede hacer, tenemos respaldo de instituciones serias, que nos van a apoyar para que eso sea un éxito, y esa es la meta de este año, no es simplemente caminar, es conscientizar, es educar y proveer servicios. Ese día va a ser un día grande en la Ciudad de Nueva York, porque va a ser el día donde los hispanos van a poder decir, yo cuento, yo necesito servicio y tengo donde ir para recibir esos servicios. Es decir, que es grande. Y dentro de ese mismo término tenemos la dicha de que dentro de las instituciones que nos están apoyando, Univision nos dio el ok. Nosotros vamos a estar, Univision va a transmitir la caminata, Univision va a mandar sus talentos, ellos pueden firmar, van a enviar sus talentos, van a tener una unidad móvil, y me parece que estamos trabajando para que también el mundo lo cubra. Es decir, que este va a ser definitivamente la caminata de Latin Faces, este año va a ser la causa que une los latinos. Es decir, que yo le agradezco a todos ustedes que estén aquí, porque ustedes van a ser parte clave de eso, y qué bueno que ustedes hayan decidido apoyar algo tan grande como lo que se aproxima, porque nosotros, la meta de nosotros es 10 mil, 15 mil personas, y yo sé que lo vamos a lograr, porque estamos trabajando duro para que así sea. Sin embargo, para nosotros hacer este evento, que va a ser por todo lo alto, necesitamos dinero, necesitamos recursos, y no podemos ir tocando puertas para que nos den, porque perderíamos mucho tiempo, y por eso estamos organizando.